Pues mira, el momento de más miedo fue una visita ginecológica concreta que tuvo Salisa. Nosotros estábamos en Caracas, ella estaba en Miami y lógicamente pues hay una distancia y nosotros nos comunicamos por whatsapp. Entonces ella fue un día a la clínica hacerse una ecografía y entonces cuando empieza a ver la imagen de Paula, que en aquel momento estaba de dos meses, pues había crecido un montón. Entonces ella me dijo por mensaje, me dice, emergencia, tenemos un cerdito. Además me lo puso en inglés y yo de primeras tampoco, o sea, no terminé de entender exactamente lo que decía, pero bueno, me pareció que el tono era de broma, pero como es whatsapp, es por escrito, no sabes. Y al rato me dice, bueno, me va a hablar el ginecólogo, ahora te cuento qué es lo que me ha dicho. Y dos minutos después me dice, oye, tengo que aclarar mis ideas, ya hablaremos después. Y pasa una hora, pasan dos horas, pasan tres horas, yo no sé nada de ella, yo estaba aterrorizado. Llamé a Pablo, empezamos a freak out, como se dice en inglés, pensando qué habrá pasado para que, bueno, pues si el bebé era muy grande, entonces nos había mandado una imagen, primero con la cámara del móvil, de cómo era la ecografía, entonces nos pusimos a mirar en internet, cosa que no se debe hacer. Entonces ya nos parecía que tenía malformaciones cerebrales, ya estábamos en un auténtico ataque de pánico, hasta que a mí se me ocurrió llamar a la clínica, que en definitiva les conozco y tenía muy buena relación con la enfermera, pero no nos ha ido todo fenomenal, lo que pasa es que el médico le ha dicho que se la tome con calma, que estamos en verano en Florida, que hay mucho calor y que intente reposar y se lo ha tomado muy mal, porque como ella estaba en ese momento además con las hormonas a flor de piel, pues eso, estaba digamos con el carácter un poco a flor de piel, ¿no? Y nada, luego me llamó Salisa y me dijo, oye, no, perdona, que es que necesitaba, porque me han dicho que descanse, yo no quiero descansar, porque con mi hijo, le digo, mujer, pero si eso se lo dicen a todas las embarazadas, o sea, no pasa nada y el susto que me he llevado yo, pero bueno, se fue el mayor miedo, por fortuna, todo ha ido bien y no hemos tenido ocasión de pasarlo mal. La verdad es que no, o sea, colapso, agobio, no, lo hemos vivido con mucha tranquilidad, o sea, yo un consejo que desde mi experiencia daría a familias que quieran recubrir este método es que hay que respirar hondo y hay que pensar que tú estás haciendo un acto de confianza, igual que ella está haciendo un acto de frenosidad, tú tienes la confianza de encargarle a otra persona que cuide de tu bebé durante nueve meses, entonces tienes que confiar en esa persona y también fiarte de sus decisiones, o sea, que tú fiarte de que ella se va a cuidar, de que ella va a tomar las decisiones mejores para el bebé, tú estás a muchos kilómetros de distancia, no puedes saber lo que ella está haciendo y tienes que confiar, y nosotros le decimos así, la verdad es que no pasamos nada de miedo y Salisa es una persona extremadamente responsable, o sea, de verdad, no se me ocurre otra persona que hubiera podido cuidar mejor a Paula que ella. ¡Suscríbete al canal!